Bueno, pues el día de hoy te voy a decir cómo reducir el apetito. Quédate aquí con nosotros porque esto te va a gustar muchísimo, porque siempre es la ansiedad el problema que tenemos la gran mayoría de las mujeres. Bueno, sin que falten los caballeros, porque lo que sucede es que está uno comiendo y comiendo y comiendo entre comidas y más cuando tenemos estrés o cuando nos sentimos que no nos llenamos con la comida que nos estamos alimentando. Bueno, pues ahorita te voy a decir cómo reducir el apetito naturalmente. Ahora sí, ya estás lista. Bueno, pues vámonos rápidamente con lo que vas a necesitar. Vamos a necesitar una taza de jotes, vamos a necesitar un pepino, vamos a necesitar cuatro varitas de apio y también vamos a necesitar una taza de piña y el jugo de un limón. ¿Ya estás lista? Bueno, vamos a necesitar un vaso de agua en la licuadora y una vez que tienes el vaso de agua en la licuadora, le vas a mezclar los ingredientes que te acabo de mencionar. Lo vas a licuar lo más que se pueda y lógico, te va a quedar bien espeso porque lleva más cantidad de ingredientes que agua. Ya una vez que lo licuas bien, no se le puede poner más agua porque luego se va a tirar. Entonces ya una vez que lo mezclas bien, 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 ya lo vacías a algo grande, alguna jarra o algo y le vas a poner otro vaso de agua. Lo vas a revolver, este batido lo vas a revolver con una cuchara así grande y lo vas a mezclar bien, bien, bien. Y esto te lo vas a estar tomando en la mañana, antes de desayunar, antes de comer y antes de cenar. Y lógico, te vas a sentir tan saciada, tan llena, que tus comidas ya van a ser diferentes porque ya no vas a sentir esa hambre eterna, esa hambre así desesperada. Y sobre todo te va a ayudar si tú haces más batido de este mismo como es un batido totalmente natural que no te va a afectar para nada, al contrario, te va a ayudar muchísimo. Puedes tomarlo también después de la comida, después del desayuno. Tomar un poquito, lo puedes tener en el refri para estarlo tomando. Bueno, ahora, te va a ayudar este batido para que te llenes con menos comida. Ahora, si tú lo tomas después de cada alimento, de cada comida, son tres comidas fuertes, te va a ayudar para quitar la saciedad, o sea, no quitar la saciedad, para quitar esa gula, esa ansiedad de estar comiendo. En pocas palabras, ya cuando llegues a la siguiente comida, bueno, pues ya te vas a sentir como lleno, pero sí vas a tener hambre, vas a tener apetito, pero no de igual manera como lo tenías. Ahora, este remedio te ayuda no solamente a sentirte lleno, a reducir al apetito, sino que también te ayudan los cejotes, te da hierro, te ayuda a sentirte con más energía. El pepino, pues tú lo sabes, el diurético, te va a ayudar a botar los líquidos retenidos. Ya una vez se juntan los dos ingredientes, los cejotes y el pepino, te imaginas lo que va a ser en tu cuerpo. Ahora, los tallos de apio, bien de ustedes lo saben, para aquellas personas que tienen alta presión, te va a ayudar muchísimo a regularizarla por la cantidad del apio, que vienen siendo cuatro ramitas, cuatro tallos. Juntos, se va haciendo la mezcla para botar los líquidos retenidos, te vas a deshinchar. Y la piña, ni se diga, también es diurética y nos ayuda, junto con los ingredientes que acabo de mencionarles, a perder peso, también te va a ayudar. Y el limón, con su vitamina C y su fuente en minerales, te va a ayudar muchísimo para todas aquellas personas que tienen el problema de que se enferman a cada rato, bueno, pues eso te va a ayudar muchísimo. Ya todos los ingredientes juntos, ya son dos, cuatro, cinco ingredientes en este batido, te van a ayudar a saciar el apetito, en pocas palabras, a reducirlo, a no sentir tanto apetito y comer moderadamente te va a ayudar. Entonces, hazlo indefinidamente, no te lo pongas a hacerlo una semana, dos semanas, tres semanas, un mes. Hazlo diariamente, pero va a llegar un momento que te vas a enfadar, entonces hazlo una sola vez al día y te vas a sentir saciada. Poco a poco tu estómago se va a empezar a acostumbrar a digerir este licuado que te va a ayudar a nutrir, que también te sirve como un desayuno y que te va a ayudar a sentirte llena por unas dos o tres horas. Pero si tú lo consumes en la noche como cena, te va a ayudar muchísimo. Recuerda que es un batido que te ayuda a dar energía, a quitar la ansiedad y a que duermas por las noches bien saciado y sin apetito. Ese es algo bien importante, entonces por eso yo te lo recomiendo al 100%. ¿Qué por qué ejotes? Porque los ejotes con su fuente de hierro enriquecido en vitaminas, entre otras, bueno, pues los ejotes te ayudan muchísimo también a mantenerte lleno. Te imaginas ya toda la combinación con pepino, la piña y el limón y sobre todo el apio. Bueno, pues te va a hacer un conjunto, ambos, y te vas a sentir bien a gusto. Como dice el dicho, bien a todo dar. Y bueno, no me queda otra más que decirte muchísimas gracias por estar aquí en nuestro canal, escuchando nuestros audios, viendo nuestros videos. Esperamos que te ayuden muchísimo, que te gusten, que te encanten y que compartas cada uno de nuestros remedios caseros para poder perder peso, para poderte sentir saciado como en este momento que te va a reducir el apetito. Y lo vas a poder recomendar al sentirte tú saciada. Ahora, yo te sugiero que te suscribas a nuestro canal. Recuerda que es bien fácil. Si no estás suscrita, una vez que estés escuchando nuestro audio, bueno, pues ahí mismo te van a salir las retas rojas. De abajito, del lado derecho, dale click. Y de esa manera vas a quedar suscrito. Y vas a activar la campanita para que te ayude a llegar todos los avisos de cada video que vamos a estar subiendo, cada audio. Es tan importante que nos tengas porque más de algún batido, algún remedio, algún té que te estamos dando aquí, te puede ayudar para cualquier problema que tú estés pasando en este momento. Y por lo pronto, bueno, pues yo a mí me gustaría que nos siguieras en todas nuestras redes sociales, que nos ayudarás a compartir cada uno de nuestros remedios y que etiquetaras a tus amigos y a tus amigas. Compártelo con tu pareja, coméntalo y dile que lo pueden hacer juntos. Ahora, si él tiene mucho estómago, este batido le va a ayudar a bajar el estómago al igual que a ti. Son tantas sus propiedades que te ayudan a muchísimas cosas, a combatir muchas cosas de tu cuerpo y a sentirte más que nada con ese hierro y esa vitamina que te van a proporcionar, te vas a sentir energética cada día. ¿Cuál flojera ni qué flojera? Con esta fuente de vitaminas juntas en estos ingredientes te van a ayudar a sentirte mejor, lo mejor de lo mejor aquí en Vida Sana con Gaviota. Mi clave es, vamos, inténtalo conmigo. Recuerda que aquí estamos para ayudarte, para desearte que tengas un excelente día. Hoy jueves, ya casi finalizamos la semana y bueno, pues vamos a darle del tingo al tango con tantos remedios y a prepararnos porque se viene el fin de semana, pero no por eso nos vamos a descuidar. Recuerda que este licuado lo puedes hacer diariamente y mantente con él saciada, mantente reduciendo el apetito y que reduzcan los tacos, las quesadillas, las hamburguesas y que tengan totalmente las harinas este fin de semana. Muchísimas gracias, los quiero mucho y nos escuchamos en el siguiente aula.